Música Canal TVX, una televisión diferente Señoras y señores, radio escuchas de la 89.7 FM, La Grande de Tabasco Ha llegado la hora más esperada La hora del chichito Arriba Tabasco Con la choca casiana Ahora sí llegó el baile del pozol Con la choca casiana Para todo el sureste Y la república mexicana La hora del chichito El baile del pozol El baile del pozol te va a gustar Una mano para adelante y la otra para atrás Penea tu cintura de manera circular Los tiras para adelante y los tiras para atrás Derecho y izquierdo No, pues yo nada más vine aquí a Rolanz Aquí está a Calamado al parque ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Ay, está muy bonito ¿Y cuál es la cita de Bacalito? Este, Bacalito Bacalito, porque es más travieso Este es de mero a Calamado 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 ¿Te imaginarías ver un caballo? O sea, normalmente sale un caballo Buenísimo Papi Hey, papi ¿Qué pasó? Vámonos, gordos Vámonos, gordito ¡Son caracoles! ¡Ah, diantre! ¿Quién te pasa? ¡Dichititos esos hombres! Que se creen machitos ¡Y son caracoles los diantres esos! ¡Gózalo a Calamado! ¡Con la choca castiana, diantre! Los tiempos están cambiados El hombre también cambió Ahora ya no se sabe Si es machín o caracol Antes montaban caballos Y eran muy buen labrador Ahora solo se ocupan De vestir un buen color No sé lo que está pasando Pero hay que averiguar A lo mejor tu amiguito Tiene fachas de puñal Observalo claramente De la cabeza hasta los pies Y si trae el pelo del agua Es que ella quiere ser mujer Patodititito el sureste Y la república mexicana ¡Diantre! ¡Diantre! Observa bien a tu amigo De la cabeza hasta los pies Y si notas algo raro Es que cambió de parecer Te voy a dar una lista Pa' que puedas comparar Y si esta coincide No te vayas a espantar Si se pinta el cabello Es caracol Si se corta la ceja Es caracol Si tiene cachorrito Es caracol Si se corta la barba Es caracol Échale a Alonso ¡Galapó! ¡Sóplale pues Alfonso! ¡Arriba hasta abajo! Si da clases de zumba Es caracol Si le va a la América Es caracol Y si toca instrumento Es caracol Y si se dice de choca Es caracol ¡Mmm! Tú si eres caracol Y si no me entendiste Es que eres shot-on Y esto fue el sabor De la choca castiana Y la siembra del sureste Vésela a punto de sacacilla a todos ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 A toda la gente bonita ¡Adiós! ¡Adiós! Y lo que... Bueno, como pueden ver Lo que me están viendo Y lo que no Me están viendo Me están escuchando Ya saben que vengo De tricolor ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! De tricolor Porque ya estamos En el mes patrio Ya estamos preparando Las carnitas Estamos preparando Para celebrar y dar Y dar el grito ¡Diantre! Yo sigo apónica todavía Pero acuérdense que aquí Le complacemos a todos Los compañeros Y en este día No va a ser excepción Y ya saben que va a escuchar Su cumpleaños choco Para todos los que estén cumpliendo años Esto que dice Suena así Para que se diviertan Y se la pasen de lo mejor ¡Mmm! ¡Adiantre! Este es pato Diquitito Los compañeros ¡Diantre! Esto que es Cumpleaños choco Pero con María Chilo Gabilanes ¡Hágalo po! ¡Felicidades, Diantre! El mejor día del año Ha llegado Es por eso Que hoy lo vamos a celebrar No te agüites, Diantre Que hoy es tu cumpleaños Saca el pomo El whisky o el tonayán No te frustres Si no tienes ni un peso Agárrala, te le llévala a empeñar Hoy cumples un año más Y ya estás viejo Pero no afecta Lo importante es festejar Saca el pomo Pues Diantre No se hasta caño La banda viene en camino A parrandear Vienen tus primos Y tíos que son borrachos Los que te abrazan Y se ponen a llorar Si no hay banquete Pues mata que un puerco De esos criados Con lavaza y tortilla Y si quieres bailar Escúchate esto Con la gasiana Caleo y los Gavilanes Ahora sí, Diantre Se armó la pachaca En tu cumpleaños Diantre Con Carmelo Domínguez Y su grupo Gavilanes Si no tienes dinero No hay preocupación Celebras tu día Con ginebra O huachicol En pedate Celebrate Hazte un fiestazo Aunque luego No comas Y estés endeudado Si en la mesa No hay refresco Banquete O comida Comprate Pelalengua Y un kilito De tortilla Prepárate Agua loca Y también De Jamaica Total que Con tres vasos Y hasta en peda Las chamacas No importa Si la gente No lleva regalos Al fin que algunos Llegan así De colado Disfruta este día En peda Sin precaución No más Que no revuelvas Y salgas de barracón Este diantre quiere pastel 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 Y sigue la fiesta diantre Con la chocaciana Galazón Ahora me despido De todos ustedes Y me llaman Si es que van a celebrar Pa' ponerle más sabor A su festejo Con la chocaciana Carmeló y los Gavilán 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 Y esto es el sabor de Carmelo Domínguez y la choa de la tierra diantre Pato distinto, eso es tu playero Felicidades, diantre Toditita mi tierra mexicana y los Estados Unidos Beso en la foto y saca allí a todos Adiós Con la casiana Carmelo y los Babila Con la casiana Carmelo y los Babila ¿Qué hicieron fue diantre? Ya regresamos aquí a la hora del chichito Continuamos A tu amigo de la cabeza hasta los pies Y si notas algo raro es que cambió de parecer Te voy a dar una lista para que puedas Audio Jump Canal TVX Una televisión diferente Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1 a 30 de la tarde Tienes una cita con tópicos deportivos Entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional Acompaña a Pedro Chamelizarias y José de los Santos Jiménez En su transmisión de tópicos deportivos A través del 89.7 FM La grande de Tabasco cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestra página en Facebook Encuéntranos como TVX Noticias En Twitter Arroba XHBX Tabasco Y en Instagram como Grupo BX-bajo Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX La grande de Tabasco 89.7 FM La radio que te lee y escucha 89.7 La grande FM La grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La grande FM Es tu radio Audio Jumbo 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 Canal TVX Una televisión diferente Mueve, que mueve, que mueve el motor Y se te ocurra levantarte de la vaca Ahorita regresamos Echate el paso 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 Echate el canalete para el otro lado Mira que Cayuto ya se me ha barado Echate el canalete para el otro lado Mira que Cayuto ya se me ha barado Tempranito, tempranito Río arriba en la ribera A la orilla de un pasito Una morena me espera Y se oye un canaletazo Romper el agua del río Para llegar a tus brazos Morena cariño mío Echate el canalete para el otro lado Mira que Cayuto ya se me ha barado Echate el canalete para el otro lado Mira que Cayuto ya se me ha barado Estúpidos a caguales Perfuma la toma rosa Ya estamos aquí de regreso Diantre en la hora de Chichito Saludando a toda la gente bonita Que ya se está reportando desde Tine Oye Diantre me veo muy blanca No se ve que me está echando mucho Me está echando mucho Ya me veo parece que acabo de ponerme talco en la cara Saludos a toda la banda que nos está viendo Y el reflector encima de por si Estoy negra me veo blanca Me veo ahorita Diantre Saludos a toda mi gente hermosa Saludos a eso Ahí está la toma bonita A todos los que nos escuchan en la Chontalpa Diantre Comalcalco, Alpa de Mendes Andale ahí Comalcalco, Alpa de Mendes En la Cauca Wimanguillo, Cárdenas Centro de aquí de Villahermosa Toda la gente bonita Y por supuesto También le mandamos un saludote A todos los que nos están sintonizando Por internet Los que nos están viendo ahorita Por el Facebook Los que están allí en los Estados Unidos Los que están en otros estados Les mandamos un beso en el Zacachí Y ya estamos en el mes patrio El mes patrio El mes bonito De decir Viva México Diantre Ah ya estamos aquí Así que estamos agarrando ya aire Estamos empezando Muchos ya están ahorrando Muchos ya empiezan a reunir Y tú sabes que nos falta el borrachal Que empieza a reunir Pues para dar el grito Como cinco días Diantre Así que le mandamos saludos A toda esa banda Y a los compañeros Que ya complacimos hace rato Con su canción También le mandamos un saludote Y tenemos unos saluditos También que nos están llegando Dice por acá Oye Cassiana La vez pasada No pasaste O sea Dice ve La vez pasada No pasaste Mi saludo Bueno pues ahí le mando un saludo Dice Saludos para Doña Concha De parte de su tío No De su De Rocío Dice De parte de su tío Allá le mandamos un saludo Y que se la siga pasando A lo mejor Dice por acá Por este lado Buenas tardes Chocas Cassiana Quiero saludar a mi suegra Nery Hernández Pérez Que tiene Que está asando pollo Para venderlo En la ranchería Occidente Segunda Me complace con la del Pochimóvil Gracias Dice Pues ahorita te ponemos la del Pochimóvil Esta se llama la de la Sanchisa No se llama así Ahorita te la vamos a poner Dice por acá por este lado Hola Choquita Saludos a Jackie Bueno la Jackie no ha venido Yo creo que no va a venir hoy Porque pues esas chichas Siempre andan llegando tarde Me imagino que ya la debe haber agarrado El tráfico allá O el Pochimóvil Pochimovilero Que le andan Luchando los perros también Dice por acá Dice ¿Qué tal mi Choca? Ya hace falta una canción mexicana Para este gran mes Que estamos empezando Cada día más güera Ella dice ¿Dónde vas a creer? Lo que pasa es que tenía yo El reflector en la cara Adiantro Por eso me veía yo Güera Pero si estoy más negra Que el Zacachí Dice por acá Hola buenas tardes Choquita A la mecha Ahora que me mandan un Me mandan un pergamino Como para que yo lo lea Para todo el programa Dice Hola buenas tardes Choquita Para que me envíen un saludo A mi sobrina Frida y Fabiola Que recién llegaron De la ciudad del Carmen Con su abuela Clara la escuchamos Aquí en la ranchería Ignacio Gutiérrez Gómez Con Marcar Cotabás Con saludo en el Zacachí Hola buenas tardes Choquita Espero leer mis mensajes Ahí está Adiantro A ver si me van a marcar Porque me está así Marcando la banda otra vez Márquenme al 313-9672 A este número no Este número nada más Es puro WhatsApp Puro WhatsApp Así que no estén marcando ahí Marquen al otro número Diantro Dice por acá Por este lado Hola buenas tardes Choquita Saludo al niño Jacinto porfa Mañana es un compañero De parte de sus abuelos Y su mamá Te escuchamos en la colonia Dorado Saludo Ahí está saludo Dice por acá Por este lado Alonso Mándame un saludo Casi en la radio A ver Diantro A ver si nos está ya sintonizando Nuestro amigo Alonso El saxofonista De la siembra del sureste De la choca ganciana Por supuesto Le mandamos un saludote A la galambao Aquí nos está sintonizando En 89.7 FM La grande tabaco Le mandamos un beso En el sacashi Otro pipao A Diantro Le mandamos un saludote Y por acá dice Choca Con quien vas a dar el grito El plátano macho Oye Un nuevo sugar daddy Se escucha poco volumen Súbele A ver Adrián Súbele A ver si O a lo mejor tú eres Que le vas a subir A tu radio Diantro Súbele a tu radio O si está en el celular Pues súbele a tu celular Muchas gracias De parte de Joan Dice Muchas gracias A todos ustedes Y este Y ya para que me vayan Mandando todos ustedes La lista De que Van a hacer El 15 de septiembre En donde van a dar el grito Quiero saber Donde va a dar el grito La banda Si en su casa Si en la calle Si en el parque Si en donde Donde lo vayan a dar Diantro Donde a ver Para que nos vayan diciendo Porque nosotros Queremos ya dar el grito Con ustedes Pero no tienen que decir Porque tienen que tener todo Tienen que tener todo Y ahí va la pregunta Del millón Tenemos hoy un DVD Un disco bonito Un DVD para mandarlo A toda la banda Que se reporte La pregunta bonita Es ¿Cuáles son los platillos Típicos Que se dan O que se hacen En la noche del grito? ¿Cuáles son los platillos Típicos mexicanos Que se dan En el grito En la noche Los que se sirven de cena? Así que ya vayanse reportando Para que nos vayan diciendo La lista A ver cuáles son Los platillos típicos Los tradicionales Y antes de eso Nos vamos a ir diantre Con una rolita Para toda esa banda Para que se siga reportando Volvamos con la presumida Esos diantres que le Ya no soportan a la chamaque Que se cree fresa Que tiene dinero Y no tiene nada Ay Dios Mi madre Ay yo compro En las tiendas De esas Que tienen muchísimo lujo Ay Dios Mi madre Ya la voy a ver en el sobre Rueda Esto que se llama La presumida Y dice así A diantre Yo estoy pa' ti Pa' ti Chamacachilla Que te cree fresa Que tiene dinero Y no tiene nada Yo no sé que presume Es carica Y échale porque esto es el puritito Sabor tabasqueño De diantre Zapateale Zapateale Y si no tiene zapato Pues arrastra la chancla Galapau Hay chamacas Hijo el diantre Que rayo es lo que te pasa Presumes una quinsa Y duermes en una hamaca Lo mismito te pasó Cuando andabas en la plaza Comprándote un calzón Según tú de Vicky Ford Cuando vas al reventón Le cuentas a tus amigas Que no viajas en camión Porque mucho te la riman Hay chamacas Hijo el diantre Ya no seas tan presumida Mejor ponte a trabajar Y déjate de mentiras No tienes pa' los calzones Mucho menos eres fresa Déjate de chotería Y lárgate a hacer limpieza Ay tatita La chamaca de hoy en día Ya no quiere trabajar Se la pasa todo el día Metía en el whatsapp Es muy tonta la cosa esa Ya no quiere lavar la ropa Nomás chatea y chatea Buscando algo pa' su boca Ya no quiere hacer más Nada le vale maíz y un comino Ya va a ver cuando se case Y la revuelque su marido ¡Ráscale marchoco! Por traer la barba larga A tus amigos le dices Naco No creo que no te des cuenta Que tienes pelo en el sobaco Dices que tienes chofer Porque traes camioneta Y yo el otro día te vi Pidiendo el rayo en bicicleta Cuando sales a beber Presumes de traer bujana Y lo que siempre te jarta Es la purita caguama Dices que tienes un novio Que trae mucho dinero Pero lo que me han contado Es que te anda un ingeniero Es que te anda un ingeniero A esos rucos jubilados Aprovechan la ocasión Ofreciéndoles dinero Pa' bajarles el calzón Ya chamacas, hijo el diantre No quieras todo nuevo Valora lo que tiene Aunque coma puro huevo Cocido, estrellado, abotonado Ay chamacas, hijo el diantre Ya deja de hacer la tinta Presumes lo que no tiene Y comes pura tortilla Yo mejor ya me despido Haz lo que te dé la gana Cuídate ese sakashi Te lo dice la casiana Adiós Adiós Ay chamacas, hijo el diantre Ay, tapa todas las presumidas Estamos regresando aquí Con todos ustedes Y estamos leyendo los mensajes Que nos sigue mandando la banda Acá nos están diciendo Hola, Casiana ¿Por qué ya no has traído Al plátano macho? Ya lo extraño Lo quiero ver Porque el mío Ya no está en mi casa Ay, Dios mío Pues el plátano macho Nada más lo vas a poder ver Pero no lo vas a poder tocar Así que ni modo Ya te fregaste Dice Buenos días Podrías mandar felicitaciones Para José Cristóbal Ávalo Cancino Que está cumpliendo Su 32 primaveras Los saluda la banda De Kiaba Gracias Dice Le mandamos un saludo Allá a mi amigo Que está cumpliendo años Y dice por acá Dice Venoma Dice Venoma Ya nos mandaron la lista Ya nos mandaron la lista De la comida típica O de la comida tradicional En las noches De los 15 de septiembre Dice ¿Qué tal mi choca? Ya hace falta una canción mexicana Ya me dijo Dice Y yo choca ¿Con quién vas a darle grito? El plátano macho O ya nuevo sugar daddy Dice Se escucha Ya, ya Dice Yo el grito Con la choca gasiana Dice Ve Tacos enchiladas Ve la lista Que nos manda A ver Dice Tacos, chilaquiles Enchiladas Sopes, tostadas Pozoles Tacos de cochinita Pibil Peje lagarto Asado Pochitoque Asado Cuau en chirmol Pato en horno Iguana asada Iguana al caldo Flauta y empanada Dice A la mecha De diantre Yo creo que es lo que tiene Dejo un puesto Hasta nos manda la foto Ahí está Ahí la foto Oye Adrián No se te tocan Esos taquitos Ay Y al diantre Y más que ni desayunado Oye Que bonito Ya nos mandó La lista Este diantre Dice Buenas tardes Casiana Quiero que me salgas Al niño Mariano Hernández Aguilar Que va llegando De la primaria De parte de su mamá La señora Chepina Aguilar De occidente Dice Me complace Con la de Los diantritos Dice Muy amable Los diantritos Pues ya llegó El chamanito De la escuela Pero ahorita Te va a buscar La de los diantritos Allá Esos que no soportan Los niños Ya cuando salen De la vacación Y para avisarle A toda la banda También que Todo este mes De septiembre Vamos a estar Igual Trabajando Vamos a estar Un poco afuera Allá Pero los que tengan Espacio Y quieran consultarnos El show De la choca Casiana No dejen de Marcarnos Al 937 377 9964 Ese es para Que nos marquen Después del programa Diantre Para que Nos vayamos Poniendo de acuerdo Donde diantre Quieren que estemos Ahí en su fiesta O en todos los lugares Que ustedes quieran estar Allá vamos a ir Dice por acá Para comer De gratis Y a donde quiera Vamos a ver Todo el mundo acepta Dice por acá Por este lado Vamos a seguir leyendo Los mensajitos Que nos siguen llegando Este de Jalpa de Méndez Dice Hola choquita Te escuchamos Desde Jalpa de Méndez Y mando un saludo A todos mis primos Que hoy Están Mis primos Que hoy están saliendo De su casa De viaje A la mecha De viaje Hoy Bueno A lo mejor No estudian Bueno Pero si ya Ya estamos Casi cerca El fin de semana Ya Ya estamos cerquita Dice Hola choquita Me puedes complacer Con la canción Del caracol Ya la pusimos Hace rato Ya la pusimos Hace rato Pero pues al rato Si a lo mejor Y la volvemos A poner otra vez Dice Por acá Taco Chilaquile Ya nos mandaron Esa 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 lista Oye Ya sabe Todo el mundo Que tenemos Que dar el grito Tenemos que Ponernos al 100 A ver que tan Mexicano eres Ah Yo ya ando Con mi blusa Ya ando Con mi blusa Ando tirando El jubileceo Mira Esta blusa Me la hicieron Allá en Nacajuca Le mando un saludo A mi amigo Manuel López El artesano Allá de Nacajuca Este diantre Me hizo Esta blusa Tabasqueña Pero con Colores Patres Colores mexicanos El verde Blanco y rojo Si ustedes se dan cuenta Bonito Mira Y atrás Me dice el diantre ese Oye Cassiana Porque quieres un Como que le vas a meter Tres colores Me decía No le digo Yo la quiero así No Cassiana Pero se va a ver rara Que te estoy diciendo Que me la haga Diantre Y cuando la hizo Me dice Oye Esta bien Se ve bonito Ya pues No que no Lo que pasa es que A veces no No creen en mi Chotería Pero ya cuando ven El resultado Le estaba bonita La blusa Y aquí traigo Mi blusa Choco mexicana Y vamos a mandar Un saludo A toda la banda Que se está conectando Le mandamos un saludo A Mercedes Morales Tapia Que nos está viendo Allá le mandamos un saludo Desde aquí Desde la hora del chichito Y vamos a ir ahorita Este A un videito Que nos están pidiendo Esto que se llama Los diantritos Para todos esos chamaquitos Que ya no los soparta A su mamá Que van llegando ahorita De la escuela Señora Ya le han de haber Dejado el tarea Al chamaquito Revísale la libreta Por favor Ese chamaco Porque en la escuela Si no llegas a nada Mucho menos en la casa Así que revísale la tarea Y yo sé que ya no lo soporta Pero ni modo Es tu hijo Ajá diantre Y por eso hoy te va Esto que se llama Los diantritos Y dice así Chamaquitos 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 Que diantre Lo que están haciendo Ahorita me lo van a pagar Ahorita se los voy a llevar Y esto es para todos esos chamaquitos Y el diantre Que ya salieron de vacaciones Y no lo soportan En su casa Ay Pero en especial Para esas mamás Que ya quieren Que se regresen a la escuela Ay Dios mío ¿Qué te pasa? Chamaquitos ¿Qué te pasa? Sales de vacaciones Y destruyes media casa Ya era hora Me dice el docente Llévate a tu mocoso Que me calienta la frente Va a venir Cara a la luz Teniendo a que estos huevones Los voy a poner a chambear Y a lavar también sus calzones No voy a poder dormir Ni ver novelas Ni ver novelas Ni nada No voy a poder salir Ni a chismear entre las casas Ay diantre Ay diantre Y si no lo soportas tú Mucho menos el maestro Si buenísimo pa' mí está Dale ya pegó un pescozón Al agalampado este No pretendo No pretendo Traumar a estos cabrones Pero si se apendejan Le doy con los cinturones Yo quisiera una vacaciones Vacaciones libre Pero con estos diantritos Eso es algo imposible Va a venir Cara a la luz Teniendo a que estos huevones Los voy a poner a chambear Y a lavar también sus calzones No voy a poder dormir Ni ver novelas Ni nada No voy a poder salir Ni a chismear entre las casas Adiós Y si no fue diantre Ya regresamos aquí A la hora del chichito Continuamos Bien a tu amigo De la cabeza Hasta los pies Y si notas algo raro Es que cambió de parecer Te voy a dar una lista Para que fuera Audio Jump Canal TVX Una televisión diferente Lunes, miércoles y viernes De una a una treinta de la tarde Tienes una cita Con tópicos deportivos Entrevistas, comentarios Información deportiva local Nacional e internacional Acompaña a Pedro Chamel Isarias Y José de los Santos Jiménez En su transmisión De tópicos deportivos A través del 89.7 FM La grande de Tabasco Cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestra página En Facebook Encuéntranos como TVX Noticias En Twitter Arroba XHBX Tabasco Y en Instagram Como Grupo BX Mión Bajo Suscríbete a nuestro canal De YouTube Como Canal TVX La grande de Tabasco 89.7 de FM La radio que te lee Y escucha 89.7 La grande FM La grande FM La radio que despierta Tus emociones La radio que despierta Tus emociones La radio que despierta Tus emociones Y va más allá De tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La grande FM Es tu radio Audio Jump 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 Canal TVX Una televisión diferente Mueve, que mueve, que mueve el control. Y se te ocurra levantarte de la vaca. Ahorita regresamos. A la jaja. Échate el paso, 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 échate el paso. Ay, 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 canta, ay, no llores, ay, 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 dice, acá nos están viendo en el Facebook. Ay, Carlos Tello, dice, de acá de Comalcalco Tabasco, chiles en Nogadas, dice, Choca, mándale felicitaciones a mi esposa Leticia Flores, que mañana cumple año, un año más de vida. Le mandamos un saludote allá a tu esposa. Y por acá tenemos un mensaje especial, un mensaje especial de nuestro amigo Bertino, Bertino, Bertino. Dice, para Bertino no vayas a ser tu loquera, dice, manda un saludo para Bertino y su familia que se encuentran almorzando su chaya en caldo. Ven, vamos a ver, el Bertino. Bertino es un amigo, bueno, más bien, es mi hermano, mi colega, que toca con nosotros en la siembra del sureste, toca su saxofón. Al ratito le voy a presentar, es más, ahorita le voy a presentar ya una canción, una canción que hicimos en agradecimiento, no al ser humano, sino a ese que nos ha dado la vida, a nuestro padre Dios. Le hicimos una canción bonita en agradecimiento y por supuesto aquí toca mi amigo Bertino también, un solo ahí en el saxofón. Esto fue hecho con la siembra del sureste, así que esto que se llama Mi Patrón, la voy a presentar a todos ustedes para que la vayan escuchando y escuchen esta bonita melodía en agradecimiento de muchas cosas que me ha dado, me ha regalado. Y por supuesto, no lo hice con la caciada, lo hice con el hombre que traigo adentro, con Ismael Alcudia. Esto que se llama Mi Patrón y dice, y suena así. A ver, a ver, tenemos una llamada, a ver, a ver, a ver, tenemos una llamada primero, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, bueno. Bueno, Chiquita. Sí, ¿quién habla por allá? Habla aquí el famosísimo Verde. ¿Qué tal amigo, cómo estamos? ¿Qué quieres como Alcalco? Eso amigo, algún saludo que quieras contar amigo. Un saludo ahí para Chaulita, para Panchita, para toda la gente de aquí del Sur Primera. Ahí está mi amigazo, ahí está tu saludo. Dime cómo vas a celebrar el 15 de septiembre ahora. Pues ahí vamos a hacer unos tachitos, unas panaditas, unas flautitas, ahí se gusta, así que esperamos Chiquita, va a ver de todo. Órale pues, diantra, ahí me deja la dirección y vemos y vamos para allá. Aquí mismo por ahí, invitarlos aquí los vecinos de aquí del Sur Primera, que sí, casi donde Saura, hay una matanzita de puerzo los sábados y carnitas los domingos. Ah bueno, pues ahí le vamos a caer entonces, diantre, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Ahora le escucho mi canta. Órale pues, adiós. Saluditos a todos por aquí. Órale pues, adiós. Gracias amigos. Ah bueno, ahí está nuestro amigo, ahora sí vamos a presentar esta canción bonita que hicimos en agradecimiento al Padre que nos dio la vida, a ese ser por el cual nos valemos todos en esta tierra. Esto que se llama mi patrón y dice, hace. No, 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 otra vez, otra vez, pero más arriba. Qué va, márcame el tiempo porfa. Ok, ok. Samoso. Un, dos, tres. El de él es mío, es mi patrón. En la parte donde vamos con el corte de la canción, era un poquito más arriba o quedaba ahí, no? Mi espíritu. ¿Cómo lo tienes ahí? Mi espiritu. Sale marcando, se graba. Porque la gloria es para él, sí, para el patrón de patrones, para ti mi Dios. Y que bailen los huesos que moliste, señor. Mi espíritu estaba destruido por maldad, por maldad. Y alguien llegó a alumbrar mi camino, con bondad, con bondad. Me preguntó si yo estaba arrepentido, si yo estaba arrepentido. Si había hablado con la verdad, dije que sí. Y abrió sus manos para abrazarme, abrió sus manos para abrazarme. Y hoy soy feliz, mucho, muy feliz. Porque la gloria es para él, y para siempre, por los siglos de los siglos. Él es mi Dios, mi Padre, y vino a sanarme. Es mi Padre, a quien le debo mi salvación. Hoy soy feliz, y todo se lo debo a mi Padre. Volví a nacer, Padre querido, aumenta mi fe. Él es mi Dios, mi Padre, y vino a sanarme. Es mi patrón, a quien le debo mi salvación. Hoy soy feliz, y todo se lo debo a mi Padre. Volví a nacer, Padre querido, aumenta mi fe. ¡Gózala, hermano! ¡Gózala, hermano! Padre Dios, muchas gracias por darme la oportunidad de cantarte. Te pido por todos los enfermos del mundo, para que te conozcan hoy, así como yo te conocí. Alábale, glorifícale, cántale, solamente a él. Él es mi Dios, mi Padre, y vino a sanarme. Es mi patrón, a quien le debo mi salvación. Hoy soy feliz, y todo se lo debo a mi Padre. Volví a nacer, Padre querido, aumenta mi fe. Él es mi Dios, mi Padre, y vino a sanarme. Es mi patrón, a quien le debo mi salvación. Hoy soy feliz, y todo se lo debo a mi Padre. Volví a nacer, Padre querido, aumenta mi fe. Que ningún enfermo emocional, alcohólico o drogadito tenga que morir sin antes haber conocido a Dios. Que así sea. Central de Apadrinamiento y Fortalecimiento Espiritual. CAFE Y si no fue diandre, ya regresamos aquí a la hora del chichito. Continuamos. Todo bien a tu amigo de la cabeza hasta los pies. Y si notas algo raro, es que cambió de parecer. Te voy a dar una lista para que puedas... Audio Jumbo Audio Jumbo Canal TVX Una televisión diferente Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1 a 30 de la tarde Retienes una cita con tópicos deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chameliz Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. La grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, arroba XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX-bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La grande de Tabasco 89.7 FM. La radio que te lee y escucha. 89.7 La grande FM. La grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La grande FM. Es tu radio. Audio Jumbo. Audio Jumbo. Audio Jumbo. Audio Jumbo. Audio Jumbo. Audio Jumbo. Canal TVX. Una televisión diferente. Mueve, que mueve, que mueve el motor. Se te ocurra levantarte de la vaca. Ahorita regresamos. A la baja. Echa del paso. Echa el canalete para el otro lado. Mira que Cayuco ya se me ha marado Echa el canalete para el otro lado Mira que Cayuco ya se me ha marado Y ya estamos aquí regresando a la vez y ya escuchamos este tema bonito de mi patrón En agradecimiento de parte de toda la trayectoria que nos han regalado Todo lo que hemos pasado en el transcurso de esta vida Una ofrenda que para... Y ahora sí que es una ofrenda y se merece mucho más que eso Pero está con mucho cariño y mucho amor Y dice por acá tenemos unos mensajitos Dice hola Choquita buenas tardes le podrás mandar un saludo a mi cuñada Katia Hernández A Catalina y a Ranulfo D'Antori que te escuchan en el programa todos los días Mentira porque yo nada más tramito martes y jueves Bueno me imagino todos los días que se tramite Dice por acá por este lado Graciana felicítame a mi hijo que cumple años de parte de su mamá Su papá se llama Alessandro cumple 12 años que lo quiero mucho Dice ahí está el saludo Choquita saludos para mi tía Olivia que te está viendo como despido Como despido mi pimienta Besos en el sacashiris Ahí está el saludo también mi antre Dice por acá Choquita te mandé mensaje por favor Facebook Live ya pasa mi saludo Soy Anita Torres Anita Torres que... Mira Anita Torres mira 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 Tengo mensaje de Whatsapp Tengo mensaje de texto Tengo mensaje... Tengo inbox de la página Tengo mensaje de la de donde está transmitiéndose directamente de la XHBX Tengo también mensaje del otro donde lo compartimos el de Ismael Alcudia Tengo como 6 veces y a todos los tengo que atender y yo trato de mandarle a todos pero pues ya llegó tu mensaje Mira lo más seguro es que tu mensaje me llegue por el Whatsapp que lo voy a leer más rápido que tú me lleguen como por el otro Dice por acá de este lado Saludo al niño Alessandro que está cumpliendo 12 años de parte de su papá Sandro Domínguez alias La Potra Dice Choquita linda tarde saludo a todos los vecinos de la ranchería Sur Primera Sección de Comalcalco me podría compartir con la canción de Si señor soy de Tabasco Fue una de tus inicios Fue una canción de tus inicios Saludos Choquita Que bonito gracias por recordarme mis inicios Claro que si la de soy de Tabasco fue una de las canciones que comenzamos con esa Si señor soy Mira es que no está aquí dice Adrián Mira me pregunta por qué Adrián yo creo que no la conoce Si la de mi Hay muchos que se identifican con esta canción de porque ya ve que estuvo pegando la música norteña hace un tiempo La música de banda cuando cantaban esa de Si señor yo soy de rancho Y no Hay de botas y a caballo Bueno pues yo de barate esa canción que le puse Soy de Tabasco Y su letra dice Si señor soy de Tabasco Como iguana y pochito que Soy nacida y criada en la playa Mando en la atarraya saqué camarones Y con un palangre sacaba robalos Y también tiburones Con pozol y con panucho Mis padres me dieron crianza No ocupé más de una maca Y un buen sarape para las tenaras Y cuando ajustaba el norte macizo Mi casa se inundaba Pero también me gustan las fiestas, los bailes del pulpo Y sus teclados Junior Clan y Nelson cancelan A mi me dan lo mismo Cuando han de fiestao Y si le hacen de pedo Yo agarro el machete Y le doy de planazo Ahí más o menos dice la canción Porque anda algo ronca Tenemos por acá otro mensajito Dice Hola Choca Para saludar a la familia Gómez Vázquez De Sargento López Cuarta Que escuchan siempre el programa Queremos la rola de moviendo el pozol Oye por eso te vamos a poner a demover el pozol Tienes la del pozol ahí Favorito El platillo típico Ya nos hicieron No dieron las enchiladas Este Nos dieron los chilaquiles Pero falta otro Falta un montón Falta un montón Y así que vamos a ir teniendo regalos Que en la otra emisión En la otra emisión va a venir Este La presumida O sea la Jackie El plátano macho Para eso es que me están pidiendo Ay que el plátano macho Ya se los voy a traer diantres Porque vamos a tener una dinámica Y unas cosas para ustedes Así que no se estén perdiendo A la hora de Chichito Porque ya nos están preparando Por ahí la canción De el baile del pozol Para que todos vayan agarrando ya Movimiento Esta doña esa Echándose su Su molida Ahí en el molino O también si lo está amasando Porque pues Lo tradicional es agarrar el pozol Y pues amasarlo con la mano Nada más que señora Córtese la uña Porque No le vaya a meter tierra al pozol Este va a dar un curso Dice por acá Gracias Choquita No las tienes en tu repertorio Pero me gusta A viva voz Dice Ya está explicando el día 13 Le mando un saludo A Tajalpa de Méndez Allá Al negro A Tiquinuapa Al negro Al morado A David Que nos está escuchando Siempre nos escucha Partes y jueves En la hora de Chichito Le mandamos un saludote Al negro Y a todos los negros Que estén negros Le mandamos un saludo también A toda la banda de Tiquinuapa Los talabarteros A todos los taxistas Los pochimoguileros A los que van en la cumbia A los que van en el taxi A todos los que nos preguntan Y nos mandan mensajes Le mandamos un saludote Y un beso en la punta El Sacachí Y nos vamos a despedir Diantre con esto Que se llama El Baile del Fuzol Nos estamos viendo En la próxima emisión De la hora de Chichito No se los pierdan Por la 89.7 FM La grande de Tabasco La mejor La más grande Así que Ahí nos vemos Diantre Sacachí Y nos vemos pronto Adiós Arriba Tabasco Que lo baile Doña Esa Que sude el Sacachí Órale Chichos Ahora si llegó El Baile del Fuzol Con la Choca Casiana Para todo el sureste Y la República Mexicana El Baile del Fuzol Acaba de llegar El Baile del Fuzol Te va a gustar Una mano pa' delante Y la otra pa' atrás Tenea tu cintura De manera circular Lo tiras pa' delante Y lo tiras pa' atrás Derecho, izquierdo Y ahora a saltar Lo tiras pa' delante Y lo tiras pa' atrás Derecho, izquierdo Y ahora a saltar No pierdas este ritmo Dale, dale Y no pares Este baile Tabasquí Para todas las edades No pierdas este ritmo Dale, dale Y no pares Este baile Tabasquí Para todas las edades Mueve la cintura Mueve la cabeza Mueve los hombros Y la hay una media vuelta Mueve la cintura Mueve la cabeza Mueve los hombros Y la hay una media vuelta El Baile del Fuzol Lo baila todo el sureste De Oaxaca, Veracruz Y de Chiapas a Campeche El Baile del Fuzol Lo baila todo el sureste De Oaxaca, Veracruz Y de Chiapas a Campeche Este ritmo posolero Tú lo tienes que gozar Porque la Choca Acaciana Te lo vino a enseñar Pone la mano al frente Y la baja el puñal Metiendo el posolito Ahora vamos a bajar Para abajo Para abajo Para abajo Para arriba Para arriba Para arriba Para abajo Para abajo Para abajo Mueve el posol Mueve que mueve Que mueve el posol Mueve el posol Mueve que mueve Que mueve el posol Esto si es un rolón Echate el paso Echate el paso Echate el paso Echate el paso El baile del posol Acaba de llegar El baile del posol Te va a ajustar Una mano pa' delante Y la otra pa' atrás Tenea tu cintura De manera circular Lo tiras pa' delante Y lo tiras pa' atrás Derecho Derecho izquierdo y ahora a saltar Lo tiras pa' delante y lo tiras pa' atrás Derecho izquierdo y ahora a saltar Este ritmo pizolero tú lo tienes que gozar De la choca y aciana te lo vino a enseñar Poner la mano al frente y la baja en puñal Metiendo el pizolito, ahora vamos a bajar Para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba Para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba Mueve el pozo, mueve el pozo Mueve que mueve que mueve el pozo Mueve el pozo, mueve el pozo Mueve que mueve que mueve el pozo ¡Adiante! Esto es una producción de la choca y aciana Y DJ Morza, galamó Que lo baile doña Esa Jesús del Takashi ¡Rico! ¡Como es! Esto sí es un rolón agalambado ¡Adiós!